¿Qué es el balance de la economía? ¿Qué es el balance de la economía? Nosotros está claro que el compromiso con la ciudadanía fue claro, fue de ser mejores, más operativos y que el rendimiento fuese mejor para el ciudadano y esperando que vengan los resultados, tanto en empleo como los resultados en inversión, que, como sabéis, se está trabajando muy duramente en ello. ¿Qué es el balance de la economía? Sabiendo lo que habían dejado en el ayuntamiento, que era una situación presupuestaria deprimente y muy crítica.